Hola, soy Javier Salas, soy empresario y buzo. Me dedico a promover el buceo en las áreas naturales protegidas de México. Es algo que me apasiona porque me permite inculcarle a la gente el interés por la conservación al mar, así como traer turismo a áreas rurales que muchos lo necesitan. Esta semana estaré compartiendo con ustedes un poco de lo mucho que tiene México que ofrecer bajo el agua, así como cómo pueden ustedes visitarlo. Estaré con ustedes en Yo Soy Mexicano. Yo Soy Mexicano.